¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros otra de las reseñas que tenía pendiente por hacer. Vamos a hablar sobre la BB Cream Hydra de Belflame, que es esta que tengo por aquí. Ya tocaba hablaros sobre ella y bueno, si tenéis ganas de saber cositas sobre esta BB Cream, pues nada, seguid viendo este vídeo. Hoy toca hablar de esta BB Cream de aquí. Es la Hydra de Belflame, de la gama The One. Ya veis que bueno, esta estaba antes con un packaging totalmente blanco con las letras plateadas. En este caso, bueno, como veis, el packaging es totalmente así con tonos blancos, marrones y las letras plateadas también, pero bastante más personalizado, ¿no? Como veis, bueno, es una BB Cream que tiene factor de protección 30, ¿vale? Y bueno, se supone que nos ayuda con la polución, es decir, con la contaminación del medio ambiente. También nos va a aportar luminosidad, es una crema con color que además, bueno, pues nos da un poquito de tratamiento en plan de... porque es antiarrugas y nos va a aportar a la piel un aspecto natural, saludable. Y bueno, la cobertura la verdad es normalita. Yo diría que de ligera a media, puesto que es modulable, es decir, que podemos poner incluso dos capas si queremos un poquito de más cobertura, pero nunca va a ser una alta cobertura. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, si queremos una alta cobertura, es mejor irnos por una base que nos cubra y que nos dé este efecto. La verdad es que las BB Cream, CC Cream y todos estos productos nunca nos va a llegar a una cobertura total porque, bueno, están pensados, digamos, para el día a día, para darle a la piel, bueno, pues sobre todo conseguir unificar el tono y dejarnos la piel cubierta pero no artificial. Entonces, bueno, pues es un poco lo que estos productos nos quieren dar, ¿no? Que es eso, pues aparte de un poquito de hidratación, protección solar y algo de tratamiento en plan, pues, la que sea antiarrugas, antiarrugas. Hay algunas que son también antirrojeces, pero bueno, en este caso, esta en concreto es antiarrugas y antipolución. También tiene factor 30, por lo que nos va a ayudar con la protección solar, ya que en este tiempo es lo que nos hace falta y bueno, yo tengo que en el vídeo, en un vídeo anterior ya os hice una reseña también de la marca Preti by Flormar. La de Preti tiene un factor de protección 15, no tiene tratamiento antiarrugas, no tiene antipolución, cosa que esta yo para mi gusto la veo más completa. y de hecho me gusta bastante más que la de Preti by Flormar. La de Preti para mí es más ligera, digamos que tiene una cobertura más bajita que esta. Esta para mi gusto cubre un pelín, un pelín más que la otra. Pero bueno, lo dicho, para mí me gusta bastante, yo es la que más utilizo y bueno, la utilizo las dos, pero en este caso me gusta mucho más esta y con la que puede que repita cuando se me terminen ambas es con esta de aquí, ¿vale? Con la de Oriflame. Sale por los 8 euros, depende cuando viene en catálogo o en oferta, sale por los 7 u 8 euros y está bastante bien. Tiene una cantidad de 30 mililitros, mi tono es el 34540 Fert. Y bueno, pues os voy a leer lo que dice la marca de ella. A mí me dura todo el día puesta en el rostro. Sí que es cierto que tengo que sellarla porque como he dicho, tiene un acabado, bueno, es una textura ligera a medias porque es en formato crema, es decir que siempre nos van a salir un poquito de más brillos y yo siempre tengo que sellar este tipo de productos porque me suelen salir brillos a las 4 horas como mucho, ¿vale? Notiz de la marca, solución de belleza diaria que combina lo mejor de un maquillaje con los beneficios de un tratamiento. Un bálsamo multibenificios que dota la piel de hidratación, luminosidad, acción antiarrugas y protección con tecnología antipolución y SPF 30. Un efectivo cosmético de textura ligera, o sea que es cremosa, pero no es la típica crema untuosa, ¿vale? Y cobertura personalizable, puesto que es modulable, como he dicho, que dota la piel de una apariencia radiante, sana y luminosa en un único paso. Pues nada, lo he dicho, que tenemos un poquito de tratamiento a la vez que nos unificamos el tono, nos damos un aspecto sano, luminoso y cuidado en la piel para el día a día. Y nada, pues lo vamos a aplicar, ¿vale? Voy a enseñaros cómo es la textura y lo vamos a aplicar. Mi forma de aplicar estos productos es con la mano, ya os lo dije en el vídeo del anterior BB Cream, pero por no hacerlo aquí con la mano y eso, para mí es mucho más rápido, porque me la pongo así a toquecitos y me la extiendo rápidamente. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar la brochita de Real Techniques, en este caso es la Ultimate Buffing Brass, no tiene número, pero bueno, es de una edición limitada que salió en diciembre, creo, más o menos, y es en este formato, Kabuki. Y bueno, vamos al lío y os enseño. Voy a haceros un zoom y ahora mismito comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya la tengo extendida, la tengo aplicada, ¿vale? Habéis visto que con la cantidad que he aplicado en la mano, que no ha sido mucha, ha sido como un pan y poco más, me ha dado para toda la piel, y yo siempre suelo darme una sola capa, no le doy dos, pero si queréis poner un poquito más de producto en las zonas donde veis que a lo mejor os ha dejado más rojeces y más marcas, pues podéis hacerlo sin problema porque modula perfectamente, ¿vale? Y yo no lo hago porque no me gusta sentirme la piel muy cargada, de hecho, después como utilizo un corrector, en este caso voy a utilizar el Iluskin Concealer, ¿vale? para darle un poquito de más luminosidad y cobertura a lo que es la ojera y el centro del rostro y a algunas marquitas que hayan podido quedar, pues creo que no me es necesario poner una segunda capa, pero si a vosotros os gusta veros la piel un poquito más lisa, pues podéis ponerla sin problema. Así que nada, voy a poner el resto de productos en la piel, tanto el corrector, colorete, contorno, iluminador, etcétera, y vuelvo en un poquito y ya os cuento cositas finales, resumen, etcétera, ¿vale? Como podéis ver, aquí vengo ya totalmente maquillada, ya tengo todos los productos puestos en la piel, los labios, absolutamente todo. Y como veis, bueno, queda un aspecto bastante natural, solo me he aplicado corrector, no me he vuelto a aplicar ninguna capa extra ni nada, me he aplicado corrector un poquito por esta zona que tenía a lo mejor unos granitos un poco más visibles, la zona T, ¿vale? Frente, nariz y barbilla, y en la ojera. Y poco más, luego ya me he aplicado pues los productos en polvo. Y queda la piel, como digo, bastante luminosa, aparte, bueno, de que llevo iluminador y eso, pero queda la piel muy luminosa, muy natural, muy unificada. A mí la verdad es que me encanta y tengo que decir que la textura es súper ligera, no se nota apenas que la llevamos puesta. Y qué más deciros, que es que me encanta. La verdad es que esta BB Cream, pues desde que prácticamente la tengo, la estoy usando muchísimo, la estoy combinando con la otra, con la de Preti by Flornal, pero siempre la verdad es que me decanto más a coger esta que la otra, porque, bueno, pues me gusta más, la textura es más ligera, me pesa menos en la piel y en definitiva, en cuentas, me gusta bastante más. Pero las tengo las dos, las uso las dos y las voy a gastar las dos, claro que sí. Y bueno, pues nada, en general me ha encantado esta BB Cream, siempre tiendo a decir base porque es lo más... Pero bueno, que nada, que os recomiendo mucho esta BB Cream, si queréis una piel unificada, pero a la vez natural y luminosa, si os gusta la cobertura ligera y el aspecto un poquito satinado para el día a día, pues sí que os la recomiendo. Además, no es nada cara, está por los 7 u 8 euros, que está bastante bien, y que es el precio general y normal de la BB Cream a día de hoy en las tiendas. Así que nada, pues ahí lo dejo a vuestros gustos, a vuestra elección y que espero que os haya gustado esta reseña y os haya servido para decantaros o no por este producto. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, un besote enorme, ¡chao!